Arriba Porque yo llevo todo el día sufriendo, yo que la quiero con todo el alma Y la persigo en mis pensamientos de madrugada O una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada Que no sea de esa chiquilla y de su mirada Y yo la miro Y ella no me dice nada Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas Ese silencio que me desvive, me dice cosas que son tan claras Y yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla Y yo le tengo que decir pronto, que estoy loquito de amor por ella Y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella Que las palabras se quedan cortas, van a decir todo lo que siento Mi chiquilla es lo más bonito del firmamento Yo la miro Y ella no me dice nada Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas Yo la quiero Como el sol a la mañana Como los rayos de luz a mi ventana yo la quiero Como los rayos de luz a mi ventana yo la quiero ¡Arriba! 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 ¡Arriba!